¿Ustedes qué opinan de este resultado? Genial, ¿cierto? Se ve hermoso. Mi papá se cayó por allá. Eso aquí pasa de todo. Luz Dari, muchas gracias. Tan bella. Vamos entonces a sembrar estas hermosuras. Sí, es una planta muy dura. Vea, me dio una cocorota. Mire las col de monte como se pegan. Se pegan al árbol. Un poquito de hojarasca. Donde Laura sembra. Y puede ir a coger hojarasca. Hágalo con toda seguridad. Eso le va a hacer muy bien a sus plantitas. Hola aventureros, ¿qué más pues mi gente bella? Los saluda su amigo Carlos de Aventura Paisajística. Les cuento que yo estoy súper feliz. Dado por el hecho de que hoy tenemos nuevo video para el canal. Hoy me encuentro por acá en la casa de mis padres. Rodeado de estas hermosas plantas. Entonces empecemos de una vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted mi gente linda. Que nos ves de otra ciudad, desde otro país. Espero que estés súper bien. Y si no, entonces te envío un súper abrazote. A que te animes, a que te abroches los cinturones. Este es el momento en que te vas y te relajas allá. Tu colchoncito. Con tu súper pantalla en el televisor. A ver aventura paisajística. Y este video que va a estar súper divertido. Así que acompáñame por favor. Bueno, aparecimos por acá. ¿Qué tal? Mis aventureras y aventureros. Miren, entonces resulta que por acá tenemos un árbol que ya se había pues como podrido. Es un árbol de naranjo muy antiguo. Y lo vamos a utilizar entonces para darle oportunidad a unas hermosas orquídeas. A unas hermosas plantas aéreas. ¿A cuántos les gustan las plantas aéreas? ¿Cierto? Qué bonito tenerlas en excelentes condiciones. Demasiado buenos para poderlos utilizar. Inclusive, mire, acá se ven como unas plantitas que estaban ahí ancladas. Un musguito que ya se secó. Vea, por aquí se ve todavía bromelia. Au, me chuse con una espina. Ya sabemos que lo que les gustan las plantas aéreas es vivir en otros arbolitos o en madera. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por aquí tengo una herramienta que es de la finca. Es una motosierra. Cuidado, no practiquen esto en casa. Hay que hacerlo con bastante precaución. Ya la va a prender y entonces vamos a ver cómo se corta esto. Y nos llevamos unas rodajitas para que pongamos esas plantas hermosas. Está demasiado chévere para hacer algo acá. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a llevárnoslo así y también la rodajita que sacamos. Así que vamos por las orquídeas. Estaba yo pensando que no solo debía de hacer este video con orquídeas, sembrándolas en esos pedacitos de palo, que sé que les va a encantar, pero íbamos de subida por acá y como estamos en el campo colombiano, yo no puedo dejar de aprovechar. Mira esta hermosura. Y hay una planta que yo siempre la he querido tener en mi jardín. Es una planta demasiado antigua, demasiado vejete, diríamos. Entonces, yo quiero que me acompañe, que la saquemos de ahí, por favor. Por aquí trae un costalito, venga. Vamos a sacarla. No me vaya a juzgar. Esto es puro monte. Ya revisé que hay varias. A ver, ¿usted se ha robado por ahí plantitas o no? Mucho cuidado. Esta es la clara muestra de un sotobosque. Mire, debajo de todos estos arbolotes que sirven como sombrilla para las especies menores, como por ejemplo tenemos aquí muchas de ellas que son herbáceas y entre ellas esta hermosa aracia o col de monte, como es un nombre común, que es la que yo quiero tener en mi jardín. Hay varias, mire. Una, dos, tres, cuatro. Quiero que pasemos por varias de ellas para que usted no me vaya a decir que es que yo me estoy llevando las plantas de la naturaleza. No ve que en el jardín del vecino no la encontré y también en algunos viveros que he averiguado no la he podido encontrar. Entonces, ¿cómo no aprovechar esta gran oportunidad? A mí por eso me encanta hablar también sin complicaciones de este mundo de las plantas, de este mundo de la jardinería. Vea, una de las cosas que más me encanta es esto. Me fascina, vea. Mire la misma naturaleza. Mire, mi gente, vea. Pura hojarasca. Y mire estos suelos. Mire, unos suelos negritos, mi gente. Mire cómo se va descomponiendo en la parte más profunda del suelo. Ahí se ve la hojarasca como se va poniendo ya negrita. ¿Sí o no? Puro abono. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de estar comprando sustratos, que pastillas para florecer, que pastillas para el follaje, que es que compremos tal fertilizante o compremos este que nos recomendaron. No. Lo ideal es que, pues, si no tenemos presupuesto, ¿a qué aventura paisajística les está demostrando que también lo podemos hacer de una manera muy sencilla? Del monte, natural. ¿Sí o no? Venga, pues. Nos encontramos otra col de monte. Mire, pues. Hay mucha regeneración de esto. ¿Qué quiere decir la palabra regeneración? Que hay muchas plantitas más que vienen creciendo acá en este bosquecito. Vea por acá otras. Así que, ¿aprobado que me puedo llevar la mía o no? Y la vamos a sembrar en una maceta plástica en nuestra casa. Y me voy a llevar de una vez una estopadita de hojarasca. Listo. Porque ahí es donde la vamos a sembrar. Ustedes ven que ahí es donde ella se encuentra en este momento. Unos suelos súper bien drenados. Mucha hojarasca. Las ganas de tener también una col de monte. Eso se lo voy a atribuir a Gloria. Mi querida Gloria, si usted está viendo este video, esto es culpa suya. Porque usted tiene una col de monte muy hermosa allá en su jardín. Mentiras. Mire, si ustedes no se han visto el video de Gloria, es un jardín súper hermoso que está en la ciudad. Por acá arribita, les voy a dejar una pestaña para que vayan y se lo vean. Espectacular. ¿Por qué me fascina esta planta? Porque es una planta que es muy versátil, es de follaje, es una planta que, obviamente, es que mi papá va por allá también, para arriba, mire. Y no crean, ahí ese viejito con sus años, pero le gusta el monte. Mi madre también está por allá. Y tiene unas hojas muy gigantes. Miren, yo aquí estoy paradito al lado de ella y mire, prácticamente como 1.79, que eso es lo que dice la cédula. Mi mamá saqueando plantas también. ¿Qué le parece? Es que en el campo colombiano uno la pasa delicioso. Hey, familia, mire, por acá, les quiero enseñar que estas plantas, recuerden que la familia de las aráceas son unas plantas epífitas o semiepífitas. Y acá lo podemos ver claramente. Vea, esto es un árbol gigante, de cedrillo. Y mire las col de monte, cómo se pegan. Se pegan al árbol. Vea, mi mamá ahí las está señalando. Ella se sube allá y está embalada para bajarse. Esto está súper taqueadito, de muchas especies, pero en especial, de esa col de monte. mire, a ver si usted se viene por la suya también. Mis aventureras, me voy a llevar esta, listo. Aquí lo voy a sacar. Uy, eso tiene una raíz súper. Esa. Es demasiado sencillo sacar una planta de estas. Mire, qué ejemplar sistema radicular. Súper hermosa. Mire toda su hojarasca. Realmente está sembrada es en eso, mi gente. Vea lo que está aquí, pues como acá en el suelo, en el sotobosque. Es un eje de un brazo, de un árbol que se pudrió. Ahí está sembrada esta hermosa orquídea. Y pues, obvio me la voy a llevar. Sí o no. Bulbos. Qué lindos. Su raíz. Eso está muy lindo. El mejor sustrato es el mismo de acá, de las plantas donde están en el bosque. Sí o no. Entonces me voy a llevar un poquito de hojarasca donde la hora se hambra. Sí o no. ¿Para qué más que esto? No, esto es pura tierra, puro abono, no, 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 Bueno, ¿qué se hizo mi orquídea? Véala acá. Ábrime ahí, por favor, padre. Mi papá se cayó por allá. Eso aquí pasa de todo. Y no solo Coldemonte, sino que hay varias especies que han colonizado pues ese hermoso arbolote y se ven unas tilancias también que son plantas epífitas. Bueno, vamos a bajar, ya nos vamos a ir para poder terminar esta hermosa labor de jardinería en mi casa. Listo. También quiero decirles que obviamente no estamos en la mejor fase lunar. Hoy, 8 de abril, es luna nueva y recuerden pues que muchos de nosotros tenemos en cuenta las fases de la luna para poder sembrar, para poder podar y pues la verdad es que eso sí tiene su ciencia, ¿sí o no? Así que no sé usted qué tanto me vaya a juzgar, déjenme ahí en los comentarios por favor y vamos a ver cómo evoluciona esta plantita a partir del momento que la trasplantemos. entonces ya nos vemos en un momentico. ¿Esa es un jardín? Sí, esa es col de monte. ¿Pero eso es para remedio? Para remedio también sirve, sí señora. ¿Uf? Y por allí viene una fría y no puede. Sí, es una planta muy dura. Vea, medio una cocorota. ¿Por qué está muy dura? Vinimos donde Luzdari que ya nos había prometido una orquídea y vea. Oiga, con eso usted la va a ver con facilidad. No, ya, sí está muy bien. No, ya no. Muchas gracias. No le cojo más. Tan bella. Mi modelo de esa es un de cada orquídea más morada. Es otro tipo. Sí, oiga, mire qué belleza. Esta es la cateleya. Sí. Ah. Y tiene muchísimos favoritos. Luzdari, qué bendición. Mire. Ah. Y yo voy a ir a sembrarla de una vez también en palito. ¿Sí o no? Luzdari, muchas gracias. Tan bella. Hola. Hemos llegado a mi casa y vamos entonces a continuar con este hermosísimo video para que nos la gocemos. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Ustedes estarán viendo todo esto y se preguntarán ¿para qué? Pues miren, estos son los tronquitos que cortamos para las orquídeas que nos regalaron. Este está un poco grande, este está un poquito más pequeño, tenemos unas herramientas también como son el taladro, unos tornillitos por aquí, unas abrazaderas, unos cordoncitos, bueno, lo que usted tenga. la idea es que no invirtamos mucho presupuesto en esto porque hay veces no tenemos entonces también me encanta que podamos rebuscárnoslo de alguna manera. Por aquí las plantas nuevamente que trajimos. Ah, bueno, también compré ya la maceta. Miren, es plástica, muy liviana. Vea, mi esposa me trajo juguito de guayaba porque tremendo calor el que está haciendo. quedé con bocito de jugo de guayaba. Les cuento que últimamente me agrada demasiado poder hacer este tipo de videos porque aprendemos mucho también desde casa. Entonces, por favor, déjenme saber ahí en los comentarios si a usted le gusta este tipo de contenido. Me fascina en serio poder compartir con ustedes también mucho más de cerca y de una manera más artesanal, más sencilla, más simple. de todo este tema de la jardinería. Bueno, estas fueron todas las plantitas que trajimos. Por acá está entonces primero esta orquídea. Esta fue la otra que nos regaló Luz Dari que es una catleya. Estoy completamente enamorado de ella. Tremendo, ¿sí o no? Vea, es una cosa impresionante. Yo sé que nos va a ir muy bien con esta planta. Ay, no hay nada mejor que un delicioso jugo. ¿Ustedes qué opinan de esta raíz? Yo no se la voy a cortar, se la voy a dejar tal cual. Está desarrollada de una manera impresionante. Déjenme saber ahí en los comentarios si ustedes la cortarían o la dejarían así. ¿Sabe qué? Me acabo de dar de cuenta que vamos a tener que cambiar de maceta más adelantico. Esa maceta está pequeña para esta super plantota. por acá. Mis aventureras y aventureros, este es el resultado. Bueno, ustedes me dirán si ya sabían del uso de la hojarasca en su jardín. De verdad que creería que es uno de los mejores sustratos pues viene completamente orgánico proveniente de los bosques. Así que si usted está cerca de algún bosquecito de algún lugar donde hay buena vegetación y puede ir a coger hojarasca hágalo con toda seguridad eso le va a hacer muy bien a sus plantitas. Ya pues como quedó. Obviamente sí le voy a cambiar más adelante la maceta pero bueno esta era la que ya habíamos comprado. Hermosa acierto qué locura de planta a mí me enamora mucho ver estas hermosuras de plantas porque la creación de Dios es perfecta es hermosa oye ellas respiran igual que nosotros ustedes pueden creer eso ya dice el primer huequito para poderlo amarrar vamos a pasarlo por aquí por los huequitos son tres huequitos así que entonces necesitamos tres abrazarlas o tres cordoncitos me van contando pues por favor si les gusta hacer este tipo de cosas en casa si prefieren ir a comprar de una vez a un vivero porque yo creo que también podemos hacer cositas en nuestras casas inventar con las plantitas sí o no vamos a ponerla por acá ya la montamos acá entonces vamos a tratar de amarrarla de tal modo que ella pueda quedar ahí fija y no se caiga mientras mientras sus raíces entonces se pegan cierto al tronquito por aquí amarramos amarramos esta otra parte de acá ajustamos acá gente estoy seguro que este resultado les va a fascinar esto les va a encantar yo estoy emocionado en serio vamos a cortarle entonces lo que sobra aquí de de las abrazaderas o de los cordoncitos y ustedes que opinan de este resultado la podemos colgar por ahí en algún lugar de nuestra casa miren esto como se vería deliendo así díganme si no se ve hermoso vamos a utilizar este cordoncito esto le dicen es que tripa de pollo y usted dirá no este muchacho como va a utilizar eso se ve muy feo bueno eso es mientras las raíces colonizan el tronquito mientras ellas se logran pegar al pedacito aquí de de tronco usted de pronto en la ciudad podrá ir a un vivero comprar abrazaderas comprar de pronto nylon yo en el momento no tenía nada normalmente las personas en el campo no tienen este tipo de cosas entonces amarran con lo que tengan si o no y obviamente ya cuando ella pues se ha pegado lo suficientemente bien sus raíces pues le quitan el cordoncito o el mismo se pudre ¿cierto? porque pues esto es como un tipo de tela este es el resultado listo yo hoy quiero decirle nada de pena nada de temores nada de prestarle atención a las críticas nada construya su propio jardín de acuerdo de acuerdo a las posibilidades que usted tenga y mire que los resultados pues usted ahí dirá que uy no ¿qué es eso? no esto se va a poner muy bonito y ya se va a dar cuenta que sí así que también muchas gracias por estar ahí conectado con la ventura paisajística para que compartamos este tipo de cosas no todo es color de rosa también hay momentos donde no tenemos presupuesto entonces esta es la manera de hacer nuestro propio jardín de un modo muy artesanal así que te invito a que te animes pues bueno mis aventureros y aventureras esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya fascinado yo estoy aquí teniendo todo con el fin de que usted pueda ver estas cosas estoy aquí encartadito feliz de haber estado por acá una vez más para con ustedes me alegra demasiado que siempre se conecten que nos apoyen si este video les encantó les fascinó tanto como a nosotros grabarlo le invito a que por favor lo comparta a que ponga los tipsitos en práctica a que haga su propio jardín y por último debes de regar tus plantas obviamente rociarlas pulverizarlas con agüita después de de estos trasplantes o de estas siembras que se hacen listo tengamos muy en cuenta que la humectación es fundamental y también la ubicación de ellas para poder que puedan hacer bien su fotosíntesis amamos nuestros jardines amamos nuestras plantas así que ánimos pues que a todos se nos han muerto plantitas y no es la excepción y que eso sea de aprendizaje para que podamos construir de la mejor manera un lugar súper agradable para nuestras plantas como nos gustan a todos nosotros recuerden por favor suscribirse a nuestro canal a ser parte de esta hermosa familia aventura paisajística y si ya eres parte de ella entonces por favor comparte deja tu buen me gusta y por último que no se te olvide aventura paisajística les envío un súper abrazo así estés pasando un momento difícil siempre estamos acá para que conectemos con las plantas de una manera súper especial nos vemos en un próximo video mis aventureros bye y Gracias.